La anemia se produce por una deficiencia de hierro. El hierro provoca que haya menos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno al cerebro. Entonces, imaginemos esos niños en el futuro tendrán algún tipo de problema cognitivo, por ejemplo, o tendrán una baja productividad laboral. Ahora, Javier, solamente para especificar en este punto, tú has dicho un problema de salud pública, pero me preocupan los menores. Yo leía cifras del 2018 también el 43% de menores de 3 años. Exactamente, el 43%. Es un tema de prevención también, Javier. Efectivamente, del 2017 al 2018 se quiso bajar a 42%, no se consiguió. Ahora hay un plan multisectorial en el cual pretenden llegar al 2021 al Bicentenario con una tasa del 19%. Esperemos que se cumpla, porque la verdad que es alarmante. Como te digo, durante 10 años estamos por encima del 40%. Son madres anémicas que dan a luz a bebés que, por supuesto, tienen también anemia desde casi casi recién nacidos. Exacto, y fíjate, eso es un círculo vicioso, porque es un costo para el Estado. Partos prematuros, problemas en los partos, repitencia escolar en los niños. O sea, al final, la persona que tiene anemia, el niño que tiene anemia por los problemas que te comenté anteriormente, va a tener menos productividad. Si una persona tiene menos productividad, gana menos sueldo o no consigue trabajo. Si gana menos sueldo o no consigue trabajo, al final el Estado recauda menos por impuestos. Es un tremendo círculo. Es una cadena, Javier. Y a nivel sudamericano, ¿cómo estamos respecto de otros países? ¿Cuál es la data con la que contamos? De manera general, ¿no? Yo lo que estuve revisando, que en el Perú estamos por encima del promedio, ¿no? Imagínate. Y es... pero hay cosas preocupantes. Fíjense, el 43% es el promedio en el Perú, pero Puno tiene 70%. Claro. Loreto tiene 56%. Puno, Paz, Coloreto, Junín, Ucayali y Huancabelica. Es impresionante, ¿no? Entonces, fíjense que son zonas de sierra y de selva. Quizás también tenga que ver con la dieta, ¿no? Acuérdense que en la selva se come muy poca verdura, en la sierra se come muy poca proteína, ¿no? Entonces, es un combate, digamos, que tiene dos lados. Uno, el Estado, que tiene que invertir, el sector salud. Y el otro es el hogar, la casa, donde muchas mamás, familias que nos ven a esta hora, deben tomar conciencia del combate a la anemia y que su dieta recoja estos minerales, tú nos comentabas, necesarios precisamente para combatirla. Sí, es verdad, pero también piensen que la situación de la anemia está estrechamente relacionada con la pobreza, ¿no? Si no combatimos la pobreza, van a seguir habiendo niños anémicos. Hay que, perdóname, Pedro, en todo caso centrarnos en políticas de focalización, estamos hablando de fortalecer los programas sociales. ¿Qué otras cosas podría también emprender el Ejecutivo para entrar en la solución? Yo estuve leyendo que en Arequipa, el gobierno regional de Arequipa ha puesto que es obligatorio para que un niño pueda ir al colegio que llegue con un examen de moglovina, ¿no? O sea, ya estamos previniendo, ya se sabe que ese niño lo tiene y vamos a combatirlo ahí, ¿no? El Ministerio de Educación, Javier, ya está implementando este requisito, ¿no? Que haya exámenes de moglovina para que los niños empiecen el año escolar y los padres tomemos conciencia de la tarea que tenemos por delante.